Deje boniteza de vos santuario E inanmi que adoramos Delante de vos trono E inanmi da vos trabimés Deje boniteza de vos santuario E inanmi que adoramos Delante de vos trono E inanmi da vos trabimés Deje boniteza de vos santuario E inanmi que adoramos Delante de vos trono E inanmi da vos trabimés Deje boniteza de vos santuario E inanmi que adoramos Delante de vos trono E inanmi da vos trabimés Deje boniteza de vos santuario E inanmi que adoramos Delante de vos trono Deje boniteza de vos santuario E inanmi que adoramos Deje boniteza de vos santuario E inanmi que adoramos Y 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 adoramos Santo, 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 santo vota Creador divino, misceluiditera Rey soberano, oh Dios de gloria Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey poder Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Eterno Dios vota, poderoso Dios vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, soberano Dios vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, poderoso Dios vota Eterno Rey vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, eterno Rey vota Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, eterno Rey vota Que por igualamos Señor, que por comparar un poco Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Poderoso Dios vota Poderoso Dios vota, eterno Rey vota Poderoso Dios vota Poderoso Dios vota Poderoso정 Poderoso Dios vota Poderoso Eterno den un poco. Eterno es glorioso, poderoso Dios vota. Poderoso Dios nos da, eterno rey nos da, poderoso Dios nos da, poderoso Dios nos da. Es que el no rey nos da, poderoso Dios nos da, poderoso Dios nos da, poderoso Dios nos da, poderoso Dios nos da. ¡Vaneroso! ¡Suscríbete al canal! Poderoso, poderoso, poderoso 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 Poderoso